Con Claro Video, ve y alquila. ¡Tú tienes el control! Disfruta con toda la familia asociando hasta 5 dispositivos a tu cuenta. Accede a miles de películas y series de nuestro catálogo y alquila los últimos estrenos recién salidos del cine. Suscríbete en clarovideo.com ¡Tu primer mes es sin costo! ¡Claro Video! ¡Claro Video!